Casi dormida Ella lloraba, estaba asfixiada Intentaba borrar la pena del corazón No lo entendía, si ella era buena Se quedó esperándolo en bata y nunca llegó ¿Por qué le hacía esto si ella lo amaba de más? Se desvivía y le hacía todo que más Pero siempre hay alguien que amaba Pues así, ese alguien es el que pierde más Y no era fea, era muy bella No quería pagar con la misma que él le pagó Algunas pastillas para dormir, no olvidar Se le fue la mano y no se quería morir Pero siempre hay alguien que amaba Y es así, ese alguien es el que pierde más En la mañana, bien borracho y pintado de labios Y cuerpo sin alma, allí lo encontró El cuerpo sin alma, allí lo encontró Y mientras ella te esperaba con la luna llena Tú te la pasabas con Magdalena El cuerpo sin alma, allí lo encontró Ay, te amaba, no si siempre la maltrataste Esa pobre mujer, no entiendo por qué ¿Por qué te casas así? Ale, ale, ale A mí lo encontró Tú estabas con mil amores Y ella esperaba con flores y en barras El cuerpo sin alma, ahora carga la cruz de tu conciencia Y el compositor Porfi Baloba Y ella borracho y sin vida la consiguió A esa pobre mujer que vivía por él Así fue pobrecita, pobrecita Y ella borrita, era muy linda Y borró, y borró, buena boca Y que la vida llevó Vaya Mi amor, ya llegué Párate pues para que me hagas una jarepita ¿Qué haces con esas pastillas, chicas? Mi amor 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 Gracias.